¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos, hoy es lunes, es lunes, ¿no? Lunes, sí, señor. Empezando semana. Sí, yo dije que viernes, lunes, hoy es lunes. ¿De pronto por qué siguió trabajando derecho todo el fin de semana? Oiga, sí, yo creo que es por eso. Hoy es lunes, lunes 6 de febrero, que estamos comenzando, mes, ¿y qué mes el que estamos arrancando? Me acompaña María Camila Roa, compañera del equipo periodístico de Noticias Caracol, aquí en sala de prensa, en el primer canal de noticias y opinión por streaming en Colombia. María Camila, pues yo creo que usted debe estar igual que pasamos camilleando derecho porque estuvimos trabajando fuerte la entrevista al presidente del Senado. La presentamos anoche, ahí la vemos, la que grabamos el viernes pasado en la presidencia del Senado. Deme sus impresiones, tres líneas de lo que pasó y los ecos que ha dejado en la andanada de advertencias del presidente del Senado. Pues la primera, Juan Roberto, diría yo las preocupaciones que tiene este hombre que hace las veces de operador legislativo del gobierno en esta legislatura que arranca, porque él sí hace advertencias no sólo sobre la reforma a la salud, sino también sobre la ley de sometimiento. Bueno, ¿qué tal la andanada de piedra contra la ministra Corcho? Que tiene que entender que no es la ministra de su ONG, fue una de las frases puntuales. Sí, dura. Sí, pero él básicamente lo que dice es cierto. En esa entrevista hay que sacar adelante las reformas, que hay que escuchar a todos los sectores. Una frase, ¿saben cuál a mí me retumbó? Ya pregunto a nuestros invitados. Dice, les quiero recordar a los radicales que acompañan al presidente Petro que no sólo somos el gobierno o la coalición de gobierno de los once y medio que votaron por nosotros, sino de los diez y medio que no votaron tampoco por nosotros. ¿Y sabe qué? Sobre ese tema puntual vi muchas preguntas en redes sociales. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué Roy hacía esa advertencia de que hay que respetar la institucionalidad? ¿Sabe qué? ¿Sabe que también muchos me decían que si esto no era un mensaje para Pedro para que lo entendiera Juan? Eso que usted plantea puntualmente, voy chateando con un par de congresistas, decían, pero entonces, ¿quiénes son los radicales? ¿Y por qué él dice que Petro debe recordar que a él lo eligieron también con ideales? ¿Qué es lo que él dice? Ahí en la entrevista lo pide el presidente del Senado. Puros mensajes cifrados. Antes de saludar a nuestros invitados, escuchemos lo que dijo puntualmente sobre la ministra de Salud, el presidente del Senado, Roy Barreras. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que esa ministra, se lo digo aquí entre nos, en la casa este domingo, dialoga. La ministra de Salud no dialoga. Yo invito a la ministra de Salud con la que hice la ley de residentes es que ella tiene que entender que es ministra no de su ONG donde trabajaba, ni siquiera es ministra del Pacto Histórico o de la izquierda, es ministra de los 50 millones de colombianos y entonces tiene que escuchar. Nos dicen, María Camila, que esta entrevista no cayó bien en Palacio. Me dicen que hubo mucha molestia entre gente cercana al presidente, por supuesto, imagínese lo que puede estar pensando la ministra Corcho y es que estamos hablando, la frase me gustó suya, como lo calificó, el operador logístico del gobierno en el Congreso. Exacto. Que tramita las leyes. Que tramita las leyes. De él, depende del liderazgo de Roy Barreras y lo vimos, jefe, esto no es nuevo en la legislatura que acaba de pasar Juan Roberto. Él fue el que sacó adelante las reformas. Él fue el que sacó la tributaria cuando estaba estancada, él fue el que sacó la 418 cuando los partidos políticos cambió radical, el partido liberal no querían dejarla pasar. O sea, es clave el papel de este hombre de Roy Barreras y súmele ahora que en abril podría salir del Congreso si su estado de salud pues no... Si los médicos le dicen, ahí nos dijo, si los médicos me dicen me toquen. Bueno, orden en la sala. Saludamos a nuestros invitados hoy, dos colegas, compañeros, amigos de esta casa, don Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Buenas noches. Don Roberto, María Camila, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia de Caracol ahora. Don Pedro Viveros, amigo también de esta casta, analista de Noticias Caracol, de Blu Radio, de Voz Populi. Un abrazo. Don Pedro. Roberto, buenas noches a usted, a María Camila, a Gabriel y a la audiencia en mil gracias por la invitación. Bueno, la primera impresión arrancó con Gabriel de estos semáforos que puso el operador logístico, me gustó esa frasecita, del gobierno en el Congreso. Don Gabriel. Pues, director, las entrevistas no se dan de manera fortuita. Creo que esta entrevista llega en un momento muy crítico, hoy que se instalan las sesiones extraordinarias, que el gobierno tenía la intención de presentar un ambicioso paquete de 16 reformas, dentro de las cuales la reforma a la salud que ha generado polémicas, no solo por fuera del gobierno, sino también al interior de gabinete. Creo que esta entrevista que magistralmente hicieron usted, María Camila, anoche, da cuenta de un llamado de atención de alguien que ha sido muy cercano al gobierno del presidente Petro, que ha sido funcional, que ha sido instrumental y que le ha permitido durante la primera legislatura avanzar sin ningún contratiempo en una agenda legislativa tan compleja que incluía no solo la ley de la paz total, sino también la tributaria. Es decir, que desde que el presidente del Senado, desde que una de las personas más fuertes dentro de la coalición de gobierno desde el Congreso esté haciendo estos llamados, tendría que ser tomado por el gobierno como un campanazo de alerta y como un llamado de atención frente a una reforma, en particular la reforma a la salud que ha sido muy polémica, que ha generado muchos debates, que no va a tener las aritméticas en el Congreso suficientes y mucho menos en un año electoral como el que se avecina. Entonces, creo que la primera impresión es que Roy Barreras, que es un zorro curtido de la política, decidió dar una entrevista y a través de esa entrevista hacer un fuerte llamado a atención alertando Juan Roberto y María Camila sobre el riesgo que tendría para el gobierno nacional seguir adelante con este proyecto. Y yo quiero rescatar una cosa y con esto concluyo esta primera respuesta y es Roy Barreras siempre fue muy cauto en decir no es el presidente son sus ministros tratando de decir que a lo mejor lo que está pasando es que hay una desconexión, una ruptura de comunicación entre el presidente y sus ministros o que sus ministros no lo están sabiendo interpretar de una manera adecuada. Una manera muy hábil yo no sé si es así y ya le pregunto a María Camila quiero que Pedro me dé su impresión de desmarcarse de algunos ministros pero no bajarse del bus al menos todavía Pedro de la coalición de gobierno mire Juan Roberto el presidente Gustavo Petro y su gobierno no tiene oposición y al no tener oposición le presta ese camino se le abre el camino para que sectores que no son necesariamente petristas de pura sangre como el doctor Roy Barreras que no es digamos una persona de origen petrista sino de unos sectores diferentes que llegaron a acompañar el proyecto del presidente Petro puedan comenzar a hacer las críticas como generando dentro de ese grupo político una especie de llamado de atención o de oposición recordemos que también lo ha hecho José Antonio Campo el ministro de Hacienda haciendo un llamado a la calma a la mesura y yo creo que lo que hace el presidente Roy Barreras es igual dentro del legislativo así como lo hace Ocampo en el gabinete pues lo está haciendo Roy Barreras dentro del parlamento yo no no quisiera digamos criticar la palabra y la frase que dijo María Camila yo quiero añadirle que yo creo que Roy Barreras es el grupié de este pacto histórico el grupié en un casino es el que reparte las cartas y yo creo que Roy Barreras es el grupié del petrismo en esta ocasión Juan Roberto para muchas de esas nuevas generaciones nos traduce el grupié don Pedro sí es el repartidor de cartas en un casino ese señor que comienza a repartir cartas entonces aquí está un señor que quiere apostar aquí hay otro y una cantidad entonces cambien los señores y póngale nombres de partidos y el doctor Roy Barreras es el grupié el que está repartiendo las cartas en el legislativo Juan Roberto pero me gusta también el diseño que hizo María Camila el de operador logístico Gabriel apenas se ríe porque estamos hablando de estos de estos calificativos hablemos de los tiempos Roy Barreras el presidente del senado este grupié en la política nacional hablaba en la entrevista de los tiempos María Camila casi que clamando él decía por Dios presenten los proyectos hoy ya vamos a hablar de los que se presentaron hoy pero en tiempos ¿cómo estamos? el literal decía Juan Roberto que le rogaba a las ministras que radicaran esta misma semana para tener por lo menos mes y medio de las sesiones extraordinarias para avanzar él hablaba a las ministras y todo era para referirse a la ministra de salud a ella le criticó el que no dialogue ni escuche pero lo de los tiempos es algo generalizado él le ha pedido la reforma laboral a la ministra Gloria eso entiendo que viene en marzo ya hablaremos con Pedro entiendo que esa va todavía pero los tiempos no dan los tiempos no dan porque tenemos 19 semanas para el trámite de todas estas reformas contando las sesiones extraordinarias 19 semanas estamos hablando que esta legislatura acaba en junio en junio exactamente y él decía hay semana santa atravesada y pues viene la campaña la campaña lo cual también le resta días y súmele a eso que los senadores los congresistas lo que hemos dicho siempre no trabajan todos los días de la semana bueno hay un rumor que está rondando María Camila televidentes y analistas compañeros Pedro y Gabriel y es el siguiente que el gobierno creó una comisión técnica estamos hablando de la reforma a la salud ya hablamos de las que presentaron hoy la del tema de la humanización carcelaria y el del plan nacional de desarrollo pero el grueso el gordo es el proyecto de la reforma a la salud lo que a mí me dicen es que en el seno del gobierno estarían pensando en presentar dos reformas a la salud la primera una light perdónenme la expresión siguiendo con las analogías una que no tendría como objetivo cambiar radicalmente y de totazo perdónenme la expresión el esquema o la estructura de la salud en Colombia ¿qué tendría? tendría por eso la llaman light todo un plan para reforzar entre otras cosas la atención primaria y esperarían el año entrante para presentar la reforma gruesa esa si no light esa si cargada de todo tipo de grasas y de todo tipo de dulces de azúcares en la que si vendría esa reforma gruesa arranco con Pedro y luego con Gabriel sobre esto lo que puede estar pensando el gobierno después de escuchar a Roy Barreras después de escuchar a los expresidentes Gaviria y Uribe con el que se reunió el presidente Petro y que hablaron de la reforma a la salud también a casi todos los jefes de los partidos a los gremios a todo el mundo hablando casi que clamando que esa reforma a la salud no arrase con lo que hay Pedro arranquemos un poco con este escenario que se está dibujando en torno a este proyecto pues mire Juan Roberto yo soy un positivo y un tipo optimista por naturaleza luego a mí me parece muy positivo que el presidente Petro esté escuchando lo que está pasando en la calle en relación con lo que circuló de la reforma gruesa no de la light sino de la gruesa luego a mí me parece que eso es positivo porque hay un gobierno que está oyendo y está oyendo lo que ocurre en un tema tan delicado y tan complejo como la salud si no lo estuviera haciendo Juan Roberto yo estaría preocupado porque en la calle hizo una encuesta INVAMER muy importante sobre salud y ahí quedaron registrados yo no había visto una encuesta tan importante en materia de salud como esa que hizo INVAMER hace unos días y eso y ahí salió reflejado la posición del país en materia de salud creo yo que es un paso importante para avanzar lo que no me queda claro es si le va a alcanzar para pasar las dos ideas que usted plantea Juan Roberto yo en el Congreso de la República lo que usted no mete en el asador en el primer año de gobierno comienza a enredarse después pero no quisiera digamos ser ave de mal agüero porque le repito que soy optimista me quedo con el oído del presidente que está escuchando y ver cómo van a tramitar esos dos proyectos de pronto le pasa a uno pero el otro no lo veo tan claro Juan Roberto y Gabriel saliéndonos un poquito de ese optimismo de Pedro no será que más allá de una genuina disposición de dialogar la reforma lo que tiene el gobierno es miedo de que se le hunda en estas semanas cortas de la legislatura Gabriel María Camila yo creo que aquí hay una situación hay un gana gana pero yo me voy a anticipar un poquito para decir este es un gobierno de formas y uno no puede olvidar también la forma como opera el gobierno del presidente Gustavo Petro y a quien le habla yo creo que y coincido con Pedro en celebrar que después de que muchos gremios asociaciones de pacientes ministros del gabinete expresidentes de la república la sociedad en general con las encuestas hayan manifestado reservas frente al proyecto que se iba a presentar tome un respeto tomo un respiro sobre todo en un año electoral donde sabe que es más difícil pasar una reforma tan sensible y diga voy a separarla en dos pero aquí está el cuid del asunto María Camila y director yo creo que esta es una decisión que anticipadamente va a hundir la reforma a la salud si eso pasa si efectivamente van a pasar una light este año y van a dejar para la próxima legislatura el grueso la están hundiendo pero con una cereza o con una manzana envenenada ¿cuál es esa manzana envenenada? poder culpar al congreso de que la reforma a la salud no pasó Petro no va a quedar como la persona que no presentó la reforma a la salud sino que va a trasladarle ese costo al congreso de la república por eso considero que si tomara esa decisión sería un gana-gana lleva unas reformas al congreso y celebro además que estas reformas que él ha pretendido llevar han abierto un debate que en 30 años no se había tenido en el sector de la salud y a lo mejor esta reforma logre subsanar algunos vacíos del actual sistema y por el otro lado sale victorioso en el sentido de decir no fue el gobierno de Gustavo Petro el que no presentó la reforma fue el congreso de la república el que decidió no aprobarla pero nuevamente creo y celebro como lo ha dicho Pedro que se esté adelantando este debate y que el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho escuchen los diferentes sectores que han manifestado legítimas preocupaciones frente a este proyecto eso todo está en el terreno de la especulación advierto Gabriel y Pedro y televidentes es decir este es un rumor que está rondando en las altas esferas del gobierno que estarían pensando en eso con una frase ya que estamos hablando de el grupié es que dijo Pedro si el grupié el operador logístico a mí sabe que me dicen que esta es una idea del llamado dique técnico del gabinete estamos hablando hay una triada de ministros que se está ganando un respeto lo tienen ya ganado por sus posiciones técnicas José Antonio Campo ministro de Hacienda Cecilia López Montaño ministro de Agricultura y Alejandro Gaviria ministro de Educación ellos junto con el director de planeación el señor González están haciendo parte de ese equipo técnico que me dicen que no gozan de mucha popularidad entre la otra ala del gobierno el ala activista me dicen así como la decía Roy hablando de la ministra Corcho pero bueno ya hablamos de tiempos hoy que pasó todo esto es especulación Gabriel hágale puedo sumarle algo muy concreto imagínese el costo que tendría para el gobierno si pierde en uno de los proyectos bandera comercial de la salud es una apuesta dura todavía tiene que presentar él ya está midiendo la temperatura y dice si yo pierdo acá es probable que pierda en los demás proyectos y comenzaría muy mal la segunda legislatura le quedarían tres años todavía muy difícil claro es que Gabriel y Pedro es que estamos hablando que le falta la laboral que esa es una reforma muy gruesa y la reforma pensional y la paz y la transición por supuesto dígame Pedro Juan Roberto y María Camila y Gabriel no nos llamemos engaños el tipo que más sabe de política parlamentaria es Gustavo Petro es el más zorro de todos el gran congresista Gustavo Petro discúlpenme pero el que sí sabe de técnica parlamentaria es el presidente y lo más complicado para un presidente no es ni siquiera que no le pase una reforma sino que lo que él quiere no se le caiga claro exactamente mire que coincide todo están en pleno análisis de cómo mueven las fichas y cómo juegan sus cartas a propósito le caben todas esas ah no 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 ese sí ese sí total hable a mí dice Pedro estas estas cartas son especulaciones lo de hoy ya son hechos hoy qué proyectos presentaron hoy el ministro Néstor Osuna ministro de justicia radicó Juan Roberto ante la secretaría de la cámara un proyecto muy muy importante que muchos califican de muy ambicioso del gobierno y es el de la humanización carcelaria que tiene dos componentes el primero es que elimina ciertos delitos del código penal los quiere sacar para quitarle como para aliviar a ese peso sobre el sistema le menciono algunos el incesto también la inasistencia alimentaria los delitos que tienen que ver con la religión y la moral por ejemplo la interrupción en ceremonias religiosas eso ya si se aprueba lo que dice el gobierno no sería un delito la injuria y la calumnia también está ahí son cerca de 20 delitos Juan Roberto le voy a mencionar otros se borran los delitos por ejemplo los asesinatos no serían agravados si son contra menores de edad algo que hoy es son cometidos por menores de edad si son cometidos por los menores de edad si no contra sino cometidos por los menores de edad tiene toda la razón también la aceptación indebida de honores la emisión y transferencia ilegal de cheques la supresión o alteración del estado civil son algunos ese es un componente el otro Juan Roberto es el que tiene que ver con la humanización carcelaria con cambiar bueno la salida eso no es lo de que salgan en la mañana algunos presos y vuelvan a la tarde alternativas a la prisión pero quiero María Camila con nuestros invitados hablar de dos temas los dos ninguno de los dos es penalista pero saben de estos temas lo tienen clarito mire Gabriel dice eso lo mismo Pedro es este proyecto que acaba con varios delitos alivia a otros cambia lo que llaman los abogados expertos la tipificación de otros que implica arranco con usted Gabriel los delitos que quieren eliminar no representan más del 2% de la población penitenciaria y creo que vamos en un buen camino en eliminar por ejemplo la inasistencia alimentaria la incurio y la calumnia hay ciertos delitos que podrían resolver los conflictos sociales que genera su comisión a través de otros mecanismos aliviar el tema del hacinamiento pero no creo que sea el grueso de la población carcelaria creo por otro lado Juan Roberto María Camila que la propuesta del ministro Zuna va digamos en el buen sentido en cuanto que se opone a ese a esa a esa a esa embriaguez del congreso que ha marcado la política criminal que es el populismo punitivo se ha olvidado un poco que la función de las cárceles es la resocialización las cárceles tienen que dejar de ser escuelas del crimen y cuando nosotros vemos que en el país hay tasas de reincidencia del 18-20% nos tenemos que estar preguntando qué pasa en las cárceles para que una persona que entra vuelva salga a reincidir ahora bien yo creo que hay que revisar un poco las capacidades que tiene el INPEC las capacidades que tiene el Estado para la atención de los pospenados y ahí es donde me preocupa un poco la propuesta del ministro de justicia creo que también hay que tener en cuenta Juan Roberto y María Camila los llamados que hacen los alcaldes cuando se preocupan por ejemplo de que esta reforma podría conllevar a que las personas que han sido capturadas por delitos de alto impacto para la sociedad como pueden ser el hurto la extorsión y demás no salgan tan rápidamente como lo estamos viendo el día de hoy entonces yo creo que si bien es importante humanizar la política criminal humanizar la política penitenciaria creo que la reforma se queda coja en atacar esos delitos de alto impacto como pueden ser el hurto el homicidio y la extorsión que siguen siendo digamos los delitos que mayor costo le representan a la sociedad y frente a los cuales no estamos viendo en esta reforma que hay unas soluciones integrales y creo que uno tiene que balancear en una reforma de este calibre tanto los aspectos humanos que pretende atacar el ministro de justicia como los que afectan a la sociedad en su conjunto mire es que estaba viendo aquí mientras hablaba Gabriel eso que menciona y ya voy con Pedro María Camila mire aquí este reporte que hace el espectador sobre este proyecto dice amplía la prisión domiciliaria los permisos de 72 horas de libertad las libertades condicionales entre otros permisos sí por eso Juan Roberto hablamos de esa modificación esto es básicamente una modificación al código penal que además también da casa por cárcel a quienes reciban condenas inferiores a los cuatro años siempre que un juez determine la pena mayor a los cuatro años es en establecimiento carcelario si no puede ir a la casa ahí vendría lo que dice Gabriel Pedro es un poco el impacto que esto pueda tener en el hacinamiento en la cantidad de gente que esté en la cárcel en esas condiciones y procesados o hasta condenados por estos delitos Pedro Juan Roberto a mí lo que me llama la atención del señor ministro de justicia es que está tratando de abrir un debate en otro camino que no habíamos experimentado los colombianos yo no sé como un simple observador yo ni soy abogado mucho menos penalista pero lo que sí creo es que el país necesita este tipo de discusiones Juan Roberto y María Camila porque estábamos muy enfocados simplemente en el tema carcelario en el tema de la represión creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos pero me ha llamado profundamente la atención la forma como el ministro ha presentado el debate la forma como muchos juristas se han aproximado y creo mire usted curiosamente contrario al de la salud que creo que ha tenido muchos problemas de presentación que este es un proyecto que se puede conciliar discutir resolver de manera institucional dentro del escenario que corresponde porque he visto que muchas personas tienen desacuerdos a otros les gusta pero yo no he notado digamos ese exabrupto que sucedió en muchos casos con la discusión de la reforma a la salud por supuesto los temas son diferentes de impacto para los habitantes del país pero creo que como lo está llevando el ministro por su experiencia por su conocimiento pues creería yo que puede haber un escenario para poder tramitar dentro de la institucionalidad un nuevo camino con solamente una salvedad Juan Roberto y María Camila yo creo que de todas maneras a los colombianos hay que mandarles un mensaje de temor a la justicia si vamos a experimentar este camino que plantea el ministro hay que también aumentar por otro lado el temor a la justicia porque a veces recordemos que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca podríamos estar mandando unos mensajes de laxitud que no son buenos para una sociedad con tanto problema en materia criminal como Colombia Juan Roberto me decía Gabriel si adelante le sumo a lo que dice Pedro que uno también quisiera ver en un proyecto de estos de qué manera se van a combatir dos fenómenos Juan Roberto primero la corrupción la corrupción es un tema clave no hay una sugerencia sobre ese tema no el crimen intramural el 53% de las extorsiones totales en el país se generan desde las cárceles entonces aquí también hay un problema de fondo que hay que resolver creo que esta reforma le hace falta mucho para que sea integral va en el buen camino coincido con Pedro en que ha sido bien presentada bien recibida pero creo que una reforma estructural del sistema de penitenciario no puede dejar de lado el delito de alto impacto en materia de seguridad ciudadana la corrupción de las entidades que prestan el servicio de guardia de administración penitenciaria y por el otro lado el crimen intramural que tiene azotada a muchos municipios en Colombia estaba viendo incluso aquí Pedro, Gabriel y María Camila que reducen la pena máxima en Colombia pasaría si se aprueba el proyecto al tocarse al reformarse si lo plantea la iniciativa pasar de 60 años que es actualmente la pena máxima en Colombia a 40 años para los casos en que la condena sea por un solo delito y 50 años para expedientes para varios delitos ese punto que vemos en pantalla es clave y es que lo que buscan es que haya menos cárceles pero yo si planteo y seguramente vendrán muchísimas más preguntas el trámite de este proyecto ¿cuál es? María Camila es una modificación del código electoral pero este según lo que dice el reporte del Ministerio del Interior va con solo cuatro debates no es acto legislativo exactamente es un proyecto de ley ustedes pueden creer nos falta esto tiene tela para cortar que ustedes no se imaginan el tema de las penas pero el tema que menciona Pedro y es lo que pasa dentro de las cárceles o sea no vamos a hacer más cárceles no vamos a cambiar las que hay en fin estamos hablando de un tema que es un reto enorme y al menos lo positivo del asunto como bien dice Pedro buscando en el vaso medio lleno para verlo así es que se está discutiendo quiero una frase final de los dos sobre repito viene este proyecto viene el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo hay que esperar todo esto al tiempo ¿no? en el Congreso Pedro Juan Roberto yo diría la siguiente frase que creo yo podría servir de alguna manera es que tiene que encontrar el gobierno el equilibrio entre estabilidad y cambio porque si se necesita un cambio pero el gobierno no puede arrancar del adanismo y sostener que sus reformas son revolucionarias porque aquí ya hay unas cosas que han funcionado bien otras no tanto por eso yo me quedaría con esa frase Juan Roberto buscar el equilibrio entre la estabilidad y el cambio que propone el presidente de la república y sus seguidores librio Pedro Gabriel ¿con qué frase se queda? yo soy un poquito más parroquial que mi colega Pedro yo creo que el que mucho abarca poco aprieta y creo que pasamos de un gobierno como el de Iván Duque donde no había una bandera clara a un gobierno que tiene demasiadas banderas con muy poco tiempo y muy poca plata entonces creo que para el gobierno va a ser necesario hacer un ejercicio de priorización de cuál va a ser ese legado o esos dos grandes legados del presidente creo que la agenda legislativa es demasiado ambiciosa demasiado costosa y que el presidente va a tener que hacer ese ejercicio de síntesis si se quiere de cuál va a ser ese legado que le va a dejar a los colombianos entonces mejor le recomiendo ni tanto ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre ni tan lejos que no lo alumbre bueno oiga esta tertulia el tiempo se nos pasó me están regañando hablando Pedro gracias Gabriel un abrazo muchas gracias a ustedes un saludo a todos mil gracias por la invitación Pedro Viveros de Gabriel Cifuentes analistas de noticias Caracol y Blue Radio hablando de los temas de la semana tal vez un tema final y es el plan nacional de desarrollo ese también entra en discusión en el congreso desde mañana desde mañana mismo lo radica lo radicó el presidente Petro en la plaza de armas hace algunas horas con sus ministros ya se lo dejó ahí el congreso de la república comisiones económicas que tienen más de mil artículos para analizar y debatir bueno usted se va a vivir al congreso desde mañana hay plenarias de senado y cámara mañana un pleno del congreso a las 11 de la mañana para la instalación exactamente y a las 3 de la tarde ya cada cámara por separado la debo para que se vaya a descansar chau María Camila directo al congreso chau bueno muy bien una pausa y regresamos en instantes aquí en sala de prensa muy bien y para no perder la costumbre en el cierre de sala de prensa don Ricardo Ospina el director de los servicios informativos de Blue Radio con su radar saludos a todos en sala de prensa en Caracol Ahora hoy vamos a hablar de política porque la determinación que hoy se conoció finalmente siendo oficial la renuncia de Arturo Char al senado de Colombia tiene una serie de implicaciones que serán muy interesantes de cara al juego de lo que significan las elecciones de octubre para alcaldes y gobernadores Arturo Char es el heredero natural de Fuachar y de la familia Char en el Congreso de Colombia un hombre que estuvo alejado de la política que estaba más dedicado a la música y al Junior de Barranquilla y que al final terminó asumiendo la aposta política de su familia luego del retiro de su padre don Fuachar del Congreso y de que su hermano Alejandro Char hubiera abandonado la alcaldía de Barranquilla y hubiera abandonado su precandidatura presidencial Arturo Char ha renunciado en las últimas horas a su club como senador por cuenta de la decisión que tomó para que en principio lo que él busca es que el proceso que se adelanta en su contra sea asumido por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia luego de las muy graves denuncias que hizo la ex senadora condenada por la justicia colombiana Aida Merlano quien permanece en territorio venezolano y ha sido condenada a más de 11 años de prisión Aida Merlano asegura que Arturo Char formó parte del entramado criminal conocido como la Casa Blanca que movió miles de millones de pesos de manera ilegal en el año 2018 para llevarla a ella al Congreso de la República aunque Arturo Char lo ha desmentido la Corte Suprema lo llamó a indagatoria y luego de los aplazamientos lo que se ha conocido hoy es la carta de renuncia de Arturo Char al Congreso argumentándole al presidente Roy Barreras que él prefiere gastar su tiempo y sus energías defendiéndose y no desde el Congreso de Colombia lo que hay detrás también por supuesto es intento de ilusión de la Corte Suprema para que sea la Fiscalía la que suma su caso y la que empiece de nuevo un proceso desde una etapa bastante preliminar eso no es del todo claro porque la Corte Suprema en otras circunstancias similares ha negado el traslado de los procesos a la Fiscalía y ha mantenido la competencia para la investigación eso podría pasar en el caso de Arturo Char quien es una ficha muy importante esta renuncia es un golpe duro para la familia Char de cara a las elecciones de octubre cuando se renuevan los cuadros políticos regionales hoy la Casa Char tiene alcaldía y gobernación en Atlántico y en Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera son sin duda integrantes de esa casa política que se verá muy golpeada sin duda sin su representación en el Congreso de Colombia de manera directa muy bien don Ricardo Ospina esa es la otra noticia del día la renuncia en el Congreso de la República de Arturo Char miembro de una de las familias todopoderosas políticas de este país terminamos nos vemos mañana con más aquí en Sala de Prensa en Caracol ahora en Sala de Prensa ¡Gracias! de la Prensa en Sala de Prensa